pues es domingo y por fin se terminó nuestra semana de producción quiero enseñarles un poquito de cómo quedó todo ya está un poquito más ordenado como van a verlo en el vídeo de mi closet tour pero pues no todo es tan tan feliz porque muy bien de este lado hay un tiradero todavía un reguero estamos acomodando todavía como algunas cosas zapatos entonces como verán todavía queda como bastante trabajo que hacer y pues me voy a poner las pilas porque el día de hoy me voy a a Cuernavaca y salgo ya de la Ciudad de México pues hoy les va a tocar acompañarme un poquito al súper porque resulta que empiezo con una dieta nueva el día de hoy y entonces olvidé mi proteína en la Ciudad de México así que aproveché y vine justamente a comprar la proteína que me faltaba junto con el resto de los ingredientes y cosas que necesito para esta dieta nueva así que pues van a ver cómo yo hago el súper creativo no 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 sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En donde vamos a hacer varias cosillas Videos Alguno que otro reel ¿Ahí dónde estás? Ahí está mi hermana Y pues vamos a darle porque ya es tardísimo Y no hemos ni siquiera comido Me cayó gorda porque Yo no le dije O sea, yo nunca le dije Mándame O sea, ella era la que me está Dice y dice y dice, ¿no? Y dije, yo de menos Que ando apoyando tanto su negocio Que en todas las fotos comentaba Y participaba en su YouAways Y ya le dio un color A su página Ah, a su página A mí también se me escribió ¿Para que te diera tus pijamas? Sí, me dijo, no, 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 no. O sea, igual ella no tiene tanto presupuesto para estar mandándola. Como que la verdad me dio igual. A mí también. Pero me cayó gordo eso. Me cayó gordo porque yo nunca le dije. Ella era la que me estaba listo y dice. Y también de todo el PR. Y empecé a ver que le empezaba a mandar un buen de gente. Pero no te digan esas cuentas que llega. Está de 50.000 followers, ya sabes. Entonces, yo dije que no lo voy a tomar a mal. Y en eso veo que le empiezan a mandar a unas niñas de que con 6.000 followers. Le dio un pro. Me inscribió. Yo creo que le dio. Pero la verdad, ¿a qué le diste un pro? Porque o sea, yo dije. Yo siempre ando apoyando y comentando y participando en las cosas y así. Sí, pero también una cosa es esa y otra cosa es que seas tonta. Salió ya todas esas páginas desde que ay, apoya mi negocio. Ya me siguen de sus cuentas. Ajá, por eso también. También ese es mi negocio y nadie lo sabe. Exacto, por eso también. No me das un like, no nada. Claro. Promocionándote y subiéndote casi, casi. Claro, por eso yo dije. Ay, no, ya no voy a hacer mensaje. Y sí le ayudé. O sea, sí, sí que antes no lo veía así. Pero cuando vi que le empezó a mandar a Ochoa y a otras, ya yo creo que se dio cuenta que le dio un follow y me escribió. Me dijo, oye, no, pero esto no te tengo contemplada. Me dijo, bien, si estás en mi lista. Me dijo, no más que son dos campañas, ahorita estamos con la primera. Y me mandó la lista. Yo creo que se dio cuenta, pero yo no le voy a volver a dar a Ochoa hasta que, si es que me vaya a mandar algo. Ni voy a esperar, no. A mí me escribió y me dijo que también me iba a mandar. Pero la verdad no me da igual. Ajá, a mí también. A mí también, pero obvio no le voy a estar apoyando. No, pues no. La voz no te pende ni lo que quieran. Eso ya verás, sí, cierto. Claro. ¿Sabes? Porque también, Renata, o sea, tú detienes el presupuesto que tú vas a estarte mandando. Porque les está mandando alguien más y primero yo apoyaría a mi amiga. Claro. Y luego, ¿sabes? O lo entiendo, sentiendo, ok, que quiere igual más exposure y más números y así. Pero no me dices. Pero es como tú, entonces en lugar de comprarle una pijama a ella, te vas a Saks y compras una pijama de mejor calidad. O sea, o te vas a Oisho o a Sara Home o a donde sea. Te sale más barata. Y te sale más barata y está mejor la calidad y ya te compras tu pijama, ¿sabes? O sea, es lo mismo. Literal es lo mismo. Pero pues la gente no lo vea. Está delicioso todo lo de verdad. Y lo que le falta. No, guau, espectacular. La verdad es que el pulpo... No está chucloso. Y el sabor está riquísimo, no pica. No pica. La verdad no como picante. Lo que para ti puede ser como muy obvio, para otras personas no, porque los educaron y tienen otros valores y tienen otra cosa. Y no quiere decir que lo hagan a su oposito. Entonces, si a ti algo te molesta, siempre dile. Yo eso lo digo a todos mis amigos. O sea, como la Villa Lobos, cuando le dije... ¿Qué? Todo lo que hizo, yo eso lo dije. Y le dije, yo te estoy diciendo porque va a llegar un momento en donde yo me voy a retirar. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No me siento ni nada. Pero eres mi amiga y te tengo la confianza para decirme que esto y esto y esto no me molesta. Ay, no, no sé qué. No, o sea, no estoy enojado ni nada. Pero te comparto porque eres muy cercana a mí. Si fueras cualquier hija de vecina, te dejo de hablar. No, o me alejo. O he de ah, jaja, y me da risa y ya. Pero tú eres muy cercana a mí. Y pues por ese tema. Y entonces, yo se lo dije. Tres, cuatro, cinco veces. Y pues al final de cuentas, si no quiso hacer caso, pues yo me alejé. ¿Sabes? Pero yo a todo mundo siempre le digo, ¿sabes qué? Esto no me parece, esto me molesta y todo. ¿Por qué? Porque a la hora de que de repente te alejas y así tú ya no quedas como loco. Y la gente sabe por qué te retiraste o sabe por qué hiciste ciertas cosas. Y no, ¿no? Y hay gente que si le importas, va a agarrar la onda. ¿Sabes? O sea, van a agarrar la onda y van a necesitar. No vea, ay, este... No, pues ella sí me importa entonces de que voy a... Voy a cambiar o hay... Ay, yo te la mando ahorita, perdón. Es que la tenía... O nunca sabes. Igual y es de que, ay, discúlpame, la tenía organizada para mandarte la... Por la edición especial y te la estaban bordando. Es que no sabes. Desde cuando, desde cuando me está diciendo, ya tengo tu pijama lista, ya tengo tu pijama. O sea, no es broma, desde que la sacó. Y mi mamá siempre me dice, ¿y tu pijama? Y yo, ay, obvio no, o sea, no la tiene. ¿Tú crees que la va a tener? Obvio no la tiene. Y le dije, oye, ¿te acuerdas de mí? No sé qué, eso me lo que da mucho gusto de persona, no sé qué. Yo súper educado, no sé qué. Le dije, pero me dejaste conquistar, bla, 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 bla. Y yo la verdad iba, porque ya me habían dejado en cine. Pero dije, a mí no me van a estar haciendo la grosería de que me dicen que sí y luego que no. Entonces, por eso literalmente me atreví a llegar y decirle y se lo dije y se me la cara. Y no me confuso de así como que muy buena forma y así. Pero, ay, sí, no sé qué, ya sabes. Y por eso, por eso venimos. Le va a dejar otra vez a contestar y no. Fue, pero, pero, fue porque yo le dije. Entonces, a lo que voy es que al final tú tienes que ser objetiva y ver lo que te interesa, ¿sabes? Entonces, yo en este caso, pues, era de trabajo, pero. Pero siempre es bueno hablar, siempre, siempre. O estar ahí. Joder, joder, joder. O sea, cada cabeza es un mundo. No te ha preguntado. No. No te ha dicho, oye, sube esto. No, y ella me dice que no creemos influencers, que no sé qué, bla, bla, ¿sabes? Entonces, yo también, es como, a ver, ok. Como a toda la gente que quiere que la suba, de mis amigos, yo te ayudo. Pero, pues, mándame algo que subir, porque al final también ni se va a ver orgánico, nadie lo va a pelar, etcétera, etcétera. Por fin, llegamos otra vez a la habitación. Y ahora sí, vean el tiradero nuevamente. Y lo peor es que todavía hay mucho trabajo que hacer. Yo la verdad es que ya estoy muy cansado. Ya se me ven aquí las ojeras. Pero, pues, vamos a recoger un poquito y ya nos vamos a descansar. Y ya nos vamos a hacer un poquito. que onda pues les cuento que ya ahorita voy a recoger a mi mamá y a mi hermana porque vamos a ir a un lugar que nos invitaron a comer para conocerlo la verdad no 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 sé nunca había ido pues habíamos llegado al restaurante con la intención de comer pero lo que tenían preparado para nosotros realmente era que preparamos un par de pizzas antes de que comenzara la experiencia buena que era la comida en el restaurante para ser honestos al principio nos sacó mucho de onda la idea porque éste no era el plan original pero valió la pena completamente porque las pizzas estuvieron buenísimas y qué les parecieron las pizzas se ven buenísimas pues la verdad es que ya las probé y están espectaculares ahorita salía a pasear a benjamín quedando un poquito inquieto benjamín anda un poquito inquieto como que no estaba acostumbrado a salir porque pues hemos estado guardando sana distancia y en casa desde hace mucho tiempo entonces está que no cabe de felicidad no ¡Suscríbete! No sé si se dieron cuenta, pero casi chocamos, ¿verdad? Estaba de repente toda la carretera parada y ahí hasta vendedores ahorita los van a ver pasar. No sabemos qué pasó aquí en la autopista, pero justamente habíamos puesto a grabar porque les queríamos contar de que ya nos habíamos ido de la Ciudad de México porque se terminó nuestro staycation en el Hotel Brick. Entonces, esperen a ver el video aquí en el canal. Y yo quería que mi hermana nos platicara un poquito y les contara de ahorita el tema que trae de salud. Como tal no es un problema, pero creo que sí es importante compartirlo porque yo fui el primero que le dije que se tenía que ir a hacer estudios y análisis y todo. Para los que no saben, mi hermana, entre todo este caos que en la pandemia sí decidió irse a checar y hacer estudios y salió resistente a la insulina. Ajá, resistente a la insulina. Y es que siempre me decía, es que yo no bajo de peso, me cuesta mucho trabajo y la verdad es que mi hermana no tiene sobrepeso ni está gorda, como la ven, pero como que sufría muchísimo de que se mataba haciendo ejercicio, comía súper, súper sano. Y entonces yo le dije un día, porque vi a una doctora que se llama Natalie Marcus, que hay muchos pacientes que no bajan de peso o que tienen problemas con, como que están abotagados o hinchados y justamente es porque son resistentes a la insulina o porque son, o tienen problemas de tiroides, ajá, como problemas hormonales. Entonces que pueden llegar con el nutriólogo hoy y te pueden hacer mil estudios, mil dietas y mil ejercicios y nunca vas a bajar de peso porque lo que tienen es un problema hormonal. Entonces así le pasó a mi hermana. Sí, yo fui porque mi ciclo menstrual estaba muy raro, o sea, había meses que me bajaba, había veces que no, siempre he sufrido últimamente de acné o del peso, entonces yo ya sentía que algo no estaba bien. Toda la vida he sufrido de quistes en los ovarios, entonces fui con mi ginecólogo a mi check-up general y ahí fue cuando él me mandó a hacer estudios para ver cómo estaba en general de todo y ahí fue cuando salió que tenía una resistencia a la insulina. Ya el ginecólogo me dijo que tenía que ir con un endocrinólogo porque eso ya lo trata otro médico especialista y el endocrinólogo me mandó obviamente a hacer muchos más estudios como muy específicos de salud y pues nada, que no se pueda solucionar con un tratamiento, que los tratamientos duran aproximadamente seis meses, depende cómo vayas avanzando. Y me mandaron de medicina metformina, que es una medicina que regula la insulina en la sangre y te ayuda también a bajar de peso. Y lo más importante que quiero que sepan es que, por ejemplo, con el tratamiento, que es la metformina, obviamente es una medicina y un medicamento que es controlada y es por ese recetado, no cualquiera se lo puede tomar. Pero literal, al tomarte eso, empiezas a bajar de peso, ¿verdad? Sí, te deshinchas. Te deshinchas y entonces está sorprendente porque todo el tiempo que, o sea, tanto tiempo que estuviste matándote en el ejercicio y haciendo dieta y así, o sea, literalmente por haberte hecho todos los estudios y ver que tu problema era un problema hormonal, pues se soluciona mucho más rápido, ¿no? Sí, también la metformina te la tienen que ir subiendo de dosis, entonces, o sea, no te pueden dar de que la dosis que necesitas luego, luego porque es un medicamento un poco fuerte para el cuerpo, entonces sí te puedes sentir mal y entonces ya te van a ir subiendo poco a poco y también cuando ya cumples con tu tratamiento, te la van quitando igual poco a poco. Sí, y de hecho, tú te sentiste súper mal, o sea, te cayó mal. No, a mí me cayó mal por la dosis. Ya cuando finalicé la dosis, que es con la que me voy a quedar tres meses, a lo que voy otra vez con el endocrinólogo, sí me sentía muy mal. Me daban náuseas, no tenía hambre, cansancio, mucho sueño. Pero bueno, también el endocrinólogo me mandó con una nutrióloga, o sea, está todo ligado porque también es junto con la alimentación, hay alimentos que no puedes comer, como es la soya, yo no sabía. El huevo. El huevo, los lácteos están prohibidísimos, nada de lácteos. Y entonces lo importante, y por eso se los quisimos compartir, y a mí se me hizo como muy padre podérselos externar, porque conozco mucha gente que siempre está estancada con su peso y me preguntan o me dicen de que, oye, ¿qué dieta estás haciendo? Yo de plano no adelgazo. Oye, yo como agua y lechuga y espinaca y nada más, muy flaco. Y es que muchas veces no se trata de eso, sino de que traen un problema hormonal o ya otra cosa. Entonces sí les recomendamos que se vayan y se chequen si empiezan a tener como estos síntomas o estas cosas de que se sienten como raras, ¿no? Con todo este tema del peso, de los ciclos, etc. Más sobre todo yo creo que las mujeres. Cuando empiezas, o sea, cuando te lo detectan a tiempo, eres resistente a la insulina y lo empiezas a tratar para que no se te desarrolle una diabetes. Entonces pues es cuestión de hombre, mujer o lo que sea. Y no importa si eres súper sano y si te cuidas y haces ejercicios, eso es por genética. Fue lo que me dijeron los dos doctores con los que he ido. Me dijeron que no tiene nada que ver con mi estilo de vida porque yo normalmente me cuido como bien, pero en este caso fue mi genética que nos jugó mal. Y ya, entonces para que vayan y se chequen. Y nosotros ya vamos muy contentos de regreso entonces a la ciudad de la eterna primavera. Y pues nos vemos pronto. ¡Vamos, Benjamín! Y tengo que confesarles que una de las cosas que más extraño cuando salgo es a Benjamín. Así que llegué literalmente a sacarlo a pasear. Y también quiero platicarles que durante mi estancia en Cuernavaca tuve por fin tiempo para realizar estos unboxings que verán a continuación. trabajando con dos marcas que la verdad están súper cool, como lo es Tequila Volcán y Tommy Hilfiger. Tequila Volcán es el tequila que lanzó Grupo LVMH y por parte de Tommy me llegó la nueva loción que se llama Impact. Pues les platico que el día de hoy me toca un convivio familiar aquí en la ciudad de Cuernavaca. Ahí atrás está Benjamín y vamos a comer, bueno yo lo que me toca de mi dieta y van a ver lo que va a comer toda mi familia y me da un poquito de fomo. Pero pues ni modo, yo estoy en dieta, mi hermana también. Literalmente tuvimos que traer nuestra comida en toppers para que no rompamos el régimen que es Cueves, me parece que es hoy. ¡Gracias! 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 La que estamos cantando. ¡Cantaron los ruiseñores! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levantarte de mañana, mira que ya amaneció! ¡Bravo! 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 Se diga que no, que no, que no. ¡No marches! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Guau! A ver, enséñame cuántos llevas Ven allí, ven Pues como verán, ya está terminando nuestro día y estuvo increíble poder ver a toda mi familia que tenía muchísimo tiempo sin verla y la verdad al final comí bien comí delicioso sano sí se me antojaba un poquito pecar con todo lo que di el pozole, la verdad es que me gusta no es de mis platillos favoritos mexicanos prefiero los tacos y obviamente los tacos dorados sí se me antojaron muchísimo y las milanesas también me encantan y ahora me tengo que ir ya a trabajar pero antes les quería enseñar el outfit que la verdad es que me gusta muchísimo porque yo me lo mandé a hacer y es como un jumpsuit de hombre miren y obviamente me puse como sandalias porque pues estoy en Cuernavaca Hemos llegado ya al final de otro episodio en mi vida espero lo hayan disfrutado mucho recuerden que si les gustó este video le den un like y se suscriban a mi canal los invito también a que me dejen en sus comentarios que más les gustaría ver en estos capítulos nos vemos en el siguiente vlog